Amigos de Mozana, ¿qué tal? ¿Cómo van? Muy buenos días. Les agradezco por estar aquí un domingo más conmigo y juntos hagamos oración. Un día, alguien me preguntó, ¿puedes amar y creer en alguien a quien nunca has visto? Yo sonreí y le respondí, Nunca he visto a Jesús, pero lo amo con toda mi alma y creo en Él. Mi corazón está puesto en Jesús. Amén. Espíritu Santo, fuente de luz, iluminanos. Vamos a orar. Escuchemos con atención el Evangelio del domingo 21 de agosto del 2022. Evangelio según San Lucas, capítulo 13, versículos del 22 al 30. Jesús pasaba por ciudades y aldeas enseñando y se encaminaba hacia Jerusalén. Uno le preguntó, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Él les dijo, Esforzaos en entrar por la puerta estrecha, pues os digo que muchos intentarán entrar y no podrán. Cuando el amo de la casa se levante y cierre la puerta, os quedaréis fuera y llamaréis a la puerta diciendo, Señor, ábrenos. Pero Él os dirá, No sé quiénes sois. Entonces comenzaréis a decir, Hemos comido y bebido contigo, y tú has enseñado en nuestras plazas. Pero Él os dirá, No sé de dónde sois. Alejaos de mí todos los que obráis en la iniquidad. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. Cuando veáis a Abraham, a Isaac y a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios. Pero vosotros os veáis arrojados fuera y vendrán de oriente y occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Mirad, hay últimos que serán primeros y primeros que serán últimos. Esta es palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Amén. Amén. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Dejen su like y se puedan suscribir. Nos vamos a ver muy pronto con más contenido. Y aleluya, Cristo vive. Dios les bendice. Hasta el próximo día. Adiós.